Bienvenidos mis Champions a tu canal Stigma Beats ¿Qué tal Champions? En el tema de hoy Melgar presenta a sus nuevos jales y sorprendería con la última incorporación de Raciel García a los rojinegros, así que quédate hasta el final de este video. Melgar de Arequipa dejó atrás el subcampeonato del 2022 y ahora se mentaliza en luchar por consagrarse a nivel nacional, pero también de formar el plantel más competitivo posible para encarar la Copa Libertadores, donde empezará en la fase de grupos. Para ello, la directiva hizo las gestiones necesarias en el armado del equipo con varias contrataciones que apuntan a potenciarlo. El técnico seguirá siendo Pablo Lavallén. El argentino llegó a mediados del 2022 luego de la salida de Néstor Lorenzo. El rojinegro alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana en la que perdió ante Independiente del Valle. La dirigencia lo ratificó en el cargo para que lidere el proyecto del equipo arequipeño. Por otro lado, estos fueron los fichajes. Jamir de Arrigo, el habilidoso futbolista proviene de la Academia Cantolao y potenciará la zona del extremo derecho, ya que es un jugador rápido y con enormes cualidades en el uno contra uno, en gran parte por su atrevimiento para regatear a su marcador. Sebastián Cabero. El jugador de 20 años dejó Atlético Grau y buscará competir en el lateral izquierdo con Paolo Reina. No obstante, también puede desempeñarse como extremo zurdo, como lo hizo en la selección sub-17 de la generación de Yuriel Sely, Joao Grimaldo, entre otros. André Vázquez. El volante ofensivo jugó en Pirata FC, donde estuvo los últimos dos años compitiendo en la Liga 2. En total estuvo en 34 duelos en los que pudo marcar 4 goles, según registró el propio Club Rojinegro. Actualmente forma parte de la selección peruana sub-20. Tomás Martínez. El argentino apunta a ser uno de los fichajes más destacados de la Liga 1, pues tiene una amplia trayectoria en equipos como River Plate de su país, Tenerife de España, Defensa y Justicia, Sporting Braga de Portugal y Houston Dynamo de los Estados Unidos. Pablo Magning. El delantero también proviene del fútbol gaucho, concretamente desde Tigre, donde viene de convertir 32 goles en 77 partidos a lo largo de las últimas tres temporadas. Justamente en este equipo ofreció su mejor rendimiento. Sucedió el 2021 cuando hizo 21 tantos en 30 duelos, números que se acercan a los que logró con Sarmiento en el 2020. Por otro lado, y para finalizar con este video, Raciel García fue ofrecido en las últimas horas a Melgar de Arequipa, por lo que sería el fichaje bomba del fútbol peruano. Así que no está nada cerrado aún. Y bien Champions, ¿qué opinan del gran plantel que formó Melgar para esta nueva campaña? ¿Creen que vuelvan a ser protagonistas? Déjame saber tus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios que los estaremos leyendo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!